Creo, creo que vamos a ver el house tour porque dura 27 minutos, pero a mí me encantan los house tours, me encantan, soy un puto fan. Yo, si cada día hiciera un house tour, un youtuber lo vería todos los días, todos los días, todos, todos los días de una. Amigo, les digo, siempre en mi siguiente, o está Sprint o Benihu, y son dos personas que no veo mucho, ¿saben? Pero siempre me aparece o Benihu o Sprint en mi video de YouTube de después, ¿saben? Es un poco raro esto. YouTube los ama a ellos dos. Y eso que no veo ni siquiera Clash Royale, no veo video de Clash Royale. A Sprint entiendo porque, pues, a ver, sube videos variados, ¿están buenos? A ver, supongo que los Benihu también, pero pues es de un juego específico. No puede ser. Dios mío. Ok, están grabando como la mierda, ¿eh? Pero... Ok, lo pongo que se ve, está muy bueno, ¿eh? ¡Pero quién está grabando así! ¡Se parece a la casa de Alka! Creo que son vecinos de Alka, ¿eh? Estoy casi seguro que son vecinos de Alka. O vivirán muy cerca de Alka ahora mismo, ¿eh? Estoy seguro porque la casa de Alka es más o menos así. Ah, no, es la anterior casa, ¿no? Ah, no, olvido, esta es la anterior casa. Sí, es la anterior casa, ¿no? Donde se mudaron. Eh, primero voy a agradecer. Tomás, muchas gracias por este añasco que lleva aquí en el canal. Mucha, mucha, mucha gracias, amigo de corazón. Y gracias por todo el apoyo que has dado. Porque, literalmente, las personas que me han apoyado aquí en el canal. Se les agradece muchísimo, muchísimo. Y gracias también a Mota Gaming por este tiro uno por quinto mesazo. Gracias, y también te caen, amigo. Ahora sí. Bienvenido a nuestro house tour. ¿Qué tal? Pásen. Pásen bien. Vamos a estar haciendo un house tour el día de hoy. Va a ser el 2021. Vamos a estar actualizando toda esta situación. Hay muchas racitas que les gustaría saber dónde vivimos, cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Entonces, este video es para ustedes. Les vamos a estar enseñando todas las áreas de la casa. Y, pues, ¿qué más? Nada más. Bueno, esperemos que les guste. Y a juego que sí. Esperemos hacer esto cada año, ¿no? O hasta que... Esperemos que sea el primero de muchos. Esperemos que no nos separen. No nos separamos en una semana. El gato también se vistió para la ocasión el día de hoy. Anda muy formal. Sí, anda muy formal. Amigo, ya viendo los Yeezy que hay de fondo, ya sé que la casa va a ser de categoría. O sea, usan Yeezy, amigo. Yo ni de puta broma de comprar unos teñes así. Para la ocasión el día de hoy. Anda muy formal. Sí, anda muy formal. Súbile un poco, no le puedo subir más. Con las áreas. Amigo, ese es el máximo. El primer área que tenemos sería el baño. Que es el baño para visitas y toda esa situación. Entonces vamos a darle... O al menos. No, no. Está al 100%. Eh, Toma, gracias por esas ya 160 millones super regaladas que llevo aquí en el canal. Se agradece mucho. Gracias, gracias, corazón, my friend. Esta vez a Das. Muchas, muchas gracias, eh. De Gokoro. Y el GoXLR. Amigo, el GoXLR es para subirme a mí, al micro. O sea, es una consola de audio. Pero, pues, para el micro, no para la computadora. ¿Sabes? No puedo forzar que se escuche más. Está bastante amplio. Está bastante, bastante cool. Tiene como que iluminación diferente. Pues bueno, básicamente, este es nuestro chefcito. Es nuestra personal. Ella viene a ayudarnos tres veces a la semana. Y le hace la labor de la mamá. Ajá. O sea, sí, la labor de la mamá. ¿Qué? Que la verdad es que somos bien inutilotes. ¿Tienen chef? Por favor, por favor. Si no, ya nada más viviríamos de rara. Y no está bien. No está padre. ¿Podríamos hacer una mención honorífica? Amigos, ¿cómo contrato a alguien que haga eso? Alguien que me diga cómo contrato a alguien que venga y me cocine, por favor. Mi 1.30. No, amigos, es que Hasbic mi 1.90 casi. Casi, ¿no? Un 80 y pico. 1.90. 1.92, yo qué sé. Pero está alto, Hasbic. Por eso se ve de chaparrita. Es especial aquí a nuestra gran cocina. ¡Eso! No está haciendo nada. Vamos a hacer un pequeño recorrido de la cocina. Acompáñenme. Primero que nada les vamos a presentar nuestro refri. Dicen que puedes conocer a una persona por el interior de su refri. Y bueno, el nuestro, la verdad es que se ve bien. Se ve completo. Las cosas de señora son del... Se ve completo. También el congelador. Amigos, tremendo, tremendo refri que tienen. Dios mío. Pero qué mierda. ¿Son dos o es uno? Estas cosas de señora son del... Son dos, ¿verdad? Se ve completo. También el congelador. ¡Ah, no! ¡Es uno! Se ve bastante lleno. Se ve hasta que somos responsables. Muy poquito alcohol. Mucha comida. Este... Ya. Es un refri bastante grande. De hecho, son dos. Uno dedicado full al refri. Y uno dedicado full a la congelación. Lo cual está muy bueno porque somos tres individuos. Parecería que son dos refris, cabrón. Sí, están acá incrustados a... Justamente lo que estaba diciendo. Me gusta mucho. Queda muy bien. Por acá tenemos aparatos electrónicos. Que en nuestra vida... Amigos, tienen una cafetera que es top. Ah, y no usan la cafetera. Nadie de la casa toma café. ¿What the fuck? Un pan tostado. Yo no sé ni qué es lo de ahí en la esquina, güey. ¿Qué es eso? Es una máquina para hacer palomitas. En nuestra vida hemos hecho como un dosis. Así, solo para un video. Gracias, Julio. ¿Qué es eso? Gracias por hacer su visión a Borancas. Agradece muchísimo. Gracias, gracias, corazón, my friend. Mucho gusto. Borancas lleva 19 meses. Y pues ya las vamos poniendo y van quedando chidas, pero no tienen como que uno. Sí. Y ahorita mi compañero... Amigo. Ah. Aquí tenemos nuestra pequeña islita. Lo que nos gusta de la cocina es como una isla de... Bueno, que puede... Sí, está buenísima la isla, eh. Ahí está nuestra estufa. ¿Cómo quisiera tener una isla yo así? No, pero le das aquí cocina Chepcito. Nosotros no hacemos ni madres. La campana que está muy verga. La verdad me gusta bastante. Y la iluminación está ni cedida también, cabrona. Aquí, bueno, decoramos con memes de huevo de esponja porque no teníamos donde ponerlos. Y pues aquí tenemos nuestra licuadora y un chingo de especies. ¿Qué es eso? No sabemos qué son, pero... Chepcito sí. Chepcito sí lo sabe y pues bueno, con eso somos felices. Exacto, aquí tenemos nuestro... Oh, de gas. ¿Érase Daniel Andrés? ¿Por eso se invirtió a ese amigo? Así funciona. Ah, ah. Muchas, muchas gracias, my friend. Y no tenemos ni pute de comoción. Cabe destacar que llevamos un mes y medio y la persona que nos rentó el lugar tampoco tiene idea cómo sirve. O sea, vivió aquí dos años y nos dijo, la neta yo nada más le doy ok y está y ya. Entonces nosotros aplicamos a eso. Estamos en las mismas, ajá. Pero calienta la comida, calienta la comida y se ve un perro. Sí, se ve un perro. Se ve perro y caliente, está chido. Cuando lo pones, la verdad se ve muy cabrón. ¡Ay, no! Me estás diciendo que es un microondas. Esa mierda. Pero si parece un puto horno industrial, yo que sé. Parece que hacen pizzas ahí todos los días. No, pero sí, mi endoño de la casa sabe los modos de este microondas. Tiene un chingo de modos que no sabe. Oh, pero no, no, no. Dicen ahora. Tu calendario. Una cosa que me gustaría recalcar es que también toda la parte de arriba está llena de como gabinetes. Nunca vamos a llenarlos ni darles uso, pero me da bastante risa que como que soy el único de la casa que puede como que agarrar lo que vaya. Es verdad, ¿por qué está tan alto? ¿Por qué está tan alto la cena? Si quiero esconder mi cereal o así, sé que Grady no va a poder ganar. O va a tener que subirse acá. Ojo, de verdad no llego. Es neta, no llego. A ver, por esta parte también hay un calendario. No sé si lo puedes tomar así rapidísimo, amigo. Cosas que nunca hemos hecho en nuestra vida. Se suponía que el house tour estaba marcado para el 7 de abril. 7 de abril, no sé cuándo van a ver este video. Pero bueno, está bien, está bien. Cosas que también venían incluidas como en la casa y todo este rollo. Eran demasiadas televisiones. Honestamente, yo no veo televisión hoy en día. Pero pues está aún ahí por si Pati se gusta. Pati, sí, de repente, la señora de la CEO se avienta ahí sus novelas. Sí, está cabrón. Está bien, se avienta. Estamos desayunando. O sea, tienen señora de la CEO y tiene persona que les cocina. O sea, son unos putos ricos millonarios estos. Nuestro robot, es nuestro robot de basura automático. Solamente le postres a mano. Y es lo único que hace. ¡Eh, yo tengo ese! Yo tengo justo, justo ese. Seguramente lo compraron en el Costco. 8 pilas doble A solo para hacer esa toma. O sea, literal. Está muy chido. Muy útil. La verdad, valía totalmente. La neta no. O sea, te juro que por 2,000 pesos yo alzaba. Sí, sí. Ah, bueno, podía hacerme 2,000 pesos. Me chitlaba si me acababa yo. Ok, yo no recordaba cuánto costó y como dijo el precio, me dolió el corazón. La despensa llena de varios ingredientes a la cena. No tengo ni idea de qué hay aquí. No, o sea, aquí son la comida que no se tiene que congelar, pues aquí la bordamos, bueno, aquí la bordamos chapsito. Y ella sabe qué pedo porque nosotros no, no movemos de aquí. Pero, sí, de todo. Sí, no, sí. Hay una gran variedad de alimentos. Hasta me siento orgulloso de mostrar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues sí, nos costó bastante. No saben ni lo que tienen. Más bonita o que más me agrada en lo personal, o creo a todos aquí. Pues tenemos el comedor de este lado. Honestamente también venía ya con la casa. Solo el puro comedor. Las sillas pues sí las traemos nosotros. Los achaques de los gatos se ve que los han atacado, pero no se fijen mucho. Lo hemos usado nada más como vos. Sí. Tienen una puta mesa de ping-pong, tienen para hacer ejercicio, tienen una canasta de básquet, un sofá gigante, piscina, asador. Así se miraban, juntos a Milcar y Cristo Verde a la par de Farfa, todo chiquito. Partidazos por nuestro honor. Estaría bueno hacer algún día. Sí, aquí nos perdió muchas opuestas. Bueno, esta no es una zona de ejercicio, aquí es donde planeamos formar esos cuerpos para la playa y pues nada, acabamos de comprar esta, de hecho esta la armamos hoy. Nos pusimos la corda y nos quedó muy bonita. Y pues nada, está bastante completa, tiene para hacer lo que es pecho, tiene para hacer pierna también aquí y también para hacer un poquito el brazo. Tenemos un aparato para abdominales, tenemos mancuerna, también esta rodita para hacer abdomen. Lo tenemos de todo un poco porque pues planeamos, queríamos hacer como gimnasio en casa en vez de estar gastando en un gimnasio y la verdad nos han ido bastante bien las malas. Sí, ya vi los comentarios de qué verga, por qué tienen como un gimnasio en la sala y somos tres hombres, o sea, somos tres hombres, es tu espacio casi ni lo usamos. Sí, ¿quién usa la sala? ¿Quién mierda usa la sala? ¿Para qué? O sea, es una decoración... Amigos, para mí la sala tiene cero utilidad, cero. Cero puta utilidad la sala, no sirve para absolutamente nada. Creo que me ha costado en la sala una vez y es porque llegué bien cansado. Muy hombrino, muy varonino. Está bien, está bien. A ver, ¿qué más? La canasta. No, mamá, me vas a ir a tener. Si nos aburrimos, hacemos esto. Ándale. Vos te fue malísimo. Oye, iba perfecto. ¿Quién puso el tren ahí? La de... ¿La de qué? No, no voy a la matar a Cuervo. ¡Oh! ¡Bien! Eso tenía que pasar. Ok, ahí la piscina, amiga. Se parece un montón al patio de Alca cuando se dio su casa. Como podemos notar y ver, pues es un espacio abierto. Es donde normalmente tengo al perro. Pobres visitas de Conter. Las sienta en un barril en lugar de en la sala. Mira, yo cuando tengo visitas, es solamente para carnes asadas. Yo tengo una mesa y una silla afuera en el patio y tengo mi asador. ¿Por qué lo metería dentro de la casa? O sea, ¿por qué? O en la mesa, ¿sabes? Nos vamos a comer en la mesa. ¿Pero qué vamos a hacer en la sala, en los sillones? ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya quisiera yo tener la mitad de chica que esa. Sí, no, de hecho, o sea, nosotros hacemos un día que es especial para nosotros, que es viernes de desnudo. Entonces, en toda la casa. Toma épica la cuchara. No sabemos cómo llegó ahí. ¿Por qué? Esta es nuestra zona de carne asada. De hecho, por alguna razón hay dos televisiones. No sabemos, la persona que nos dio la casa puso una televisión ahí. No, le mamaron la tele en todos los ángulos. Sí, pues como que... No, está bastante bien. No, puedes poner el box y fútbol y... Cosa que, la neta, no lo hacemos. Pero podríamos poner un torneo de Free Fire y uno de Fútbol. Amigos, ustedes imagínense tener una casa como esta, pero que sea tu casa, ya que vivas para siempre ahí. Yo entiendo al señor que puso dos teles, porque supongo que él dijo, ok, puede que aquí viva toda mi vida. Y pues puso todas las comodidades posibles, porque como ya tienes casa. Tú cuando tienes casa, empiezas a gastar en estupideces. Pero empiezas y empiezas a gastar en estupideces como, ah, bueno, ya tengo casa, voy a comprarle esto. Ah, bueno, voy a comprarle esto, voy a comprarle esto, voy a comprarle esto. Y se empieza a llenar tu casa de lujo que no necesitas, ¿sabes? Literal, sí. Ándale, pero nadie va a gastar. Ándale, pero no... Sí, sí. Bueno, entonces, no sé qué hace. ¡Ah, ya es mi panda! Le damoslo para allá. Bueno, X. Esta es nuestra zona de... Ah, huevo, ahí no se ve. Ah, huevo. Mételo en el baño. Pero ahorita voy a ir armando adentro de la casa del perro. What the fuck? Eso para los bloopers. Yo no sé mi el calzón. Esta es nuestra zona de carrasadas, reuniones, de pedas, de lo que sea. Aquí, por lo general, venimos a tomar porque está más a gusto el clip. Y pues aquí tenemos otro asador. Es un sabor que tengo bastante potencia. En la vida lo hemos usado. No hemos usado nunca, pero planemos acercarnos a hacer un futuro. De hecho, es uno de los... ¿Habrán hecho alguna vez? ¿De quién lo tiene también? Juan. Juan. Entonces ya se han hecho carnes y está comprobado que sí sirve y está funcionando. Pues aquí, bueno, nada, está la campana que también está iluminada. Tenemos nuestro equipo de sonido. El refri, poco más. Ah, les quiero mostrar qué es lo que hay en este refri. Hay un chingo de coca, de alcohol, pero... Aquí hay, pues muchas televisiones y muchos refris. Y les quiero mostrar qué hay aquí. Nada. Nada. De verdad, no hay nada. Hay quien... Lo tienen conectado y no tienen nada, ¿en serio? No hay nada. Se está por llenar. Lo tienen conectado y no tienen nada. Pero hay muchos refrigeradores en la casa que también no le... Hay muchos espacios que neta no sabemos qué hacer con ellos. Pero sí. Amigos, ¿cuánto pagarán de luz? ¿Y cuánto podrían evitar pagar de luz? Déjalo, no parece que es para su educación física que haga. Ok, ok, chavos, a las 8. Venga. ¿Los tres en un baño? Sí. ¿Por qué lado? Abrazados. ¿Qué? Esto me agarro, ¿no? No mames. ¿Qué haces? ¿Qué haces ya? No, bueno, este es el baño de afuera. Y pues sirve para no entrar mojado en la casa si te metes a la otra. Ah, sí, este está de hecho en construcción. Lo van a venir a remodelar y la puerta también la tienen que arreglar. Sí, sí, está medio cerrado. Pero sí, este baño, digo, está bastante. Pues cumple su función, ¿no? Sí, 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 o sea... Vas, orinas y ya está. Es lo único que necesitas hacer. Tienes aquí la borrachera. Si desconecta un refrigerador se arruina, ¿en serio? Ay, Dios, no sabía eso, ¿eh? Si cambias ahí, no hay ningún problema. Claro. Estoy de acuerdo. Y pues nada, el patio pasó más. ¡Ay! ¡Hola! ¿Le partió su mano? ¿Está así, Dios? Amigos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Vivir en una casa así? ¿Y no ahorrar casi dinero? ¿O vivir en una casa humilde? ¿Y ahorrar dinero? No estoy diciendo que ellos no ahorren, no ahorren. Porque ellos son tres y ganarán bien los tres. ¿Pero usted qué prefiere, amigo? ¿Vivir en una casa lujosa y súper bien? ¿Pero no alcanzar a ahorrar todo lo que puedes? ¿O una casa humilde? Dígame. ¿Humilde? Yo también. Yo prefiero vivir humildemente y ahorrar un poquito para... ¡Tal vez en un futuro! Tener una casa así un poco imposible. Pero intentar, intentar tenerla, ¿eh? Intentarla. Abuso animal. Tenemos nuestro flotador de unicornio porque nos gustan los flotadores. Y de unicornio. Ah, ok. Esa para la dinámica de los viernes está muy chido. Viernes de desnudo. Bueno, este es mi cuarto. Se los voy a... Si ya tuviste el problema de tener la casa es porque ahorraste... Sí, pero yo me refiero a rentar una casa. O sea, porque esa casa es rentada, amigo. Esa casa, ojalá fuera de ellos, ¿no? Pero es rentada. Entonces yo me refiero a eso. Vivir en una casa así, pero no ahorrar porque pues estás pagando tal vez unos 50 mil pesos al mes. O vivir en una que te cueste, no sé, unos 10, 15 mil pesos, 20 mil pesos a lo mucho. Y ahorrar tus 30 mil pesos que te hubieras gastado en esta casa, ¿sabes? A mostrar por partes. Sí, amigo. Este es mi closet. Vamos a ir más o menos como por partecillas. Esta es la parte de las camisas. Cuando tenemos como que ponemos más facha para la ocasión, suelo recluir a esta esquina. Creo que les quiero mostrar que me da muchas gracias este Rex. Que lo uso con mi novia cuando tenemos que hablar de temas serios. Uno se lo pone en la cabeza y empieza a hablar de sus sentimientos. Eso es lo que lo recomiendo. ¿Qué? ¿Qué? En esta esquina tenemos todos los... Lo peor es que sí le creo. Lo peor es que sí creo que lo haga. Los hoodies. Me encantan los hoodies y tengo un chingo. O sea, siempre suelo estar usando hoodies y así. Es como una esquinita como para poner mis cosas. Y que tengo que agarrar rápido si voy a salir o lo que sea. Esto es como jeans, t-shirts, gorras. También suelo usar un chingo de gorras. Como ya habrán visto. No sé si montar mucho el baño. Pero bueno, este es el baño. Aquí está la regalera. Una cosa que me encanta es que el agua cae de arriba. Los hoodies está... Es regalera de lluvia. Está buenísimo, ¿eh? Un metro ochenta y cuatro. Y aquí, cuervo, estará conmigo en eso. A veces, porque es con la madre hasta mientras te enjabonas. Y no está chido. En la parte de abajo... ¿Cuánto mides? Un metro ochenta y cuatro, hijo. En eso, a veces, porque una persona que mide un ochenta y cuatro. No mide un ochenta y nueve. O sea, mide lo mismo que yo. No, él era más alto, amigos. Yo que tengo que tener el medio de uno noventa, ¿no? Y aquí, cuervo, estará conmigo en eso. A veces, porque es con la madre hasta mientras te enjabonas. Y no está chido. En la parte de abajo, es tipo los tenis que tengo. Y mi bebecini de Mariana. Este, pero bueno. Ahora sí, acompáñenme afuera. Les vamos a mostrar el cuarto donde toda la magia pasa. También acá tenemos un Baby Yoda que me acompaña a todos los directos. Este, aquí está la cama. En la que suelo dormir un chingo. En una tele enfrente de ella, bastante chida. En la cual, este... Ok. Nosotros habíamos de redes sociales y videos de YouTube y todo eso. También aquí están las placas de YouTube que tenemos hasta ahorita. Tienen una raquetita arriba. Hasby, creo que la callé, jaja. Porque antes jugaba a tenis profesional. Una gran parte de mi vida. Ya si hago un como room tour, entro más en detalles de qué es cada cosa y así. Y del cuarto como tal, pues ya. Otra cosa que cabe mencionar es este aromantizador que le llamó la atención a Cuervo. Que saca, saca, no sé, aroma chido. Eh, pues yo también tengo uno así justo ahorita, funcionando. Es para que tu casa no huela a mierda, ¿sabes? Como ya dije, las personas, naturalmente olemos a mierda. Entonces, por favor, siempre tengan uno de estas cositas. Que cuestan como 300 pesos, 200. Hasta siempre se lo puede encontrar. Por favor, compra uno, amigo. Que pobrecita tu mamá cuando entra allá a tu casa. Bueno, a tu cuarto, perdón. Y uf. Estaba arreglando su habitación, el pobre. A dar un pequeño tour a mi cuarto. Creo que no tenemos que hacer muy específicos con eso, pero pues vengo. Lo primero que podemos notar en el área, pues tengo un escritorio en L que intenté. Espera, ¿por qué tiene mejor setup Grady que Hasbik? Si Hasbik lleva haciendo esto como 20 años. Si fuese a comprar o rentar un lugar, prefiero que sea humilde con un balcón o un patio con jardín. Si es pequeño, el lugar mejor, ya que como soltero no usas mucho conter. Amigo, yo tengo una habitación y un closet. Literalmente un closet gigante que no uso. O sea, no lo uso porque esa habitación y ese closet es una mierda. Porque ya todo está... O sea, todo está ya pegado a la pared. No puedo mover nada ni modificar. Entonces es una mierda. Como el stream. Pues tengo un choki. Tengo una muñeca antigua como de 1950. ¿What? Que me había comprado anteriormente. Un detector de mentiras. Un guantelete que después me enteré que acá también tenía uno. O sea, la neta me gusta bastante. Pues aquí está la Ouija. La he usado bastantes veces. No mamen. Amigos, esto ya es una reliquia del canal. Me gustaría cambiarla por una de madera o algo. Pero pues por ahora esta es la que tenemos. Y la neta está bastante, bastante fea. Unos muñequitos de garra que había conseguido en algunos streams y todo este rollo. Como este Pokémon y este Kiwi que tenemos de este lado. ¿Qué otra cosa? Pues la plaquita de... Se parece a Shauno explicando cada cosita que tiene. De YouTube que la tenemos ahí de 100 mil. Pues el Pikachu igual lo saqué. Este, creo que no mucha gente lo sabe porque era cuando tenía como 70 espectadores. Pero a este Miki le hice un ritual que se llama Hitori Hakurembo. ¿What the fuck? A ver, puedes hacerle un poquito de toma. Lo tuve que abrir, le tuve que meter arroz, le tuve que meter uñas. Le estuvo bastante raro, pero sí lo tuve que hacer en stream. Tengo una que otra cosita, un Jenga que he usado una vez en mi vida. Los guantes de box que fue cuando me peleé con Pan, que se me hizo bastante curioso colocarlo. De este lado pues, silloncito simplemente para ambientar un poquito. Una televisión que no uso mucho. Y pues de este lado pues, el baño, ¿no? Algo un poquito más privado y todo este pedo. Si gustas puedes pasarle. No hay muchas cosas, amigo. El baño está bueno, ¿eh? Ropas que no utilizo, honestamente. El de Hasbic está un poquito raro. La carrera es prácticamente muy parecida a la de Hasbic. Y este, de este lado derecho. O sea, cada persona tiene su habitación y baño, ¿eh? Es algo totalmente normalito. No hay ningún problema. Pero literalmente, el baño de Hasbic o de Grady, junto con el closet y todo eso, es mi habitación entera. O sea, solo el baño es mi habitación entera. O hasta más. Síganos acompañando, ¿va? Oh. Pues bueno, gente. Toca mi cuarto. Ok, creo que este va a ser el mejor setup. Cuarto, baño, habitación, de todo. Porque Barca compra tanta mierda que estoy seguro que alguna de todas esas mierdas que compras es útil y la como hay re-repro. Así que pues nada, sean bienvenidos. Pues primero, bueno, es una zona bastante amplia. Ok, ya ha empezado. Tiene un simulador ahí en la esquina. Qué mierda. Y una PC5 ahí arrumbada. Bueno, sí, tengo una PC5, pero no la uso. Es más grande la casa y tuve que pagar por él. Pero no me arrepiento. La verdad, está bastante cómodo, muy amplio. Y pues lo que hice primero, metí estos dos sillones. Ahí, con lo que quieras enfocar primero. Aquí puse, bueno, unos armadones medio pendejos que componen compras de pánico, que es mi sección. Y mis plaquitos de 100K de mis dos canales. De hecho, hay un tercero, pero no ha llegado. Esta es mi cama. Esta no, sinceramente no la uso. Pero pues tengo aquí la cama, pues si se llega a ocupar, pues para visitas o demás. Porque yo suelo dormir en este sillón. Porque está muy cómodo, de verdad. Yo pienso poner una cama más grande. Aún no ha llegado. Ya la pedí y todo, pero pues no voy a hacer el video de una vez. Ya no surgía a hacer el video de la casa. Pues me ha acomodado en este sillón. Pongo esta modona así, me tapo aquí. A ver, estoy un montón de cosas. La verdad, está muy cómodo. Este cuadro va a ir colgado aquí en la pared. Lo tengo aquí de mientras porque todavía no hemos hecho las preparaciones de la pared. Porque no ha venido el camping. Pero ¿dónde duerme? Pero, pues sí. Este cuadro la verdad me gustó bastante. Es como de la ciudad de Nueva York. Está bastante bonito. Ahí está la placa del millón. Ahí también hay una pequeña estatua flotante. Que la verdad está muy perra. Ahí también está la guitarra. Bueno, creo que ya lo hayas enseñado, pero por si acaso. Es decir que tengo estas luces en la pared. Lo que es la luz azul y esta luz rosa. Que son para hacer contraste en mis directos. Ah, duerme en el sillón. Ah, creí que ahí se sentaba nada más. Pero, pues, no la suelo tener prendida. O sea, mi mente no captó que dormía en el sillón. Solamente cuando estoy en vivo y demás. Y, bueno, por aquí tenemos lo que es el mini refri. Este refri, pues, me lo sponsoreó Monster. Bueno, me lo sponsorearon las bebidas de adentro. Así que gracias, Monster. Un saludito. Y suele estar lleno. Nomás que ahorita, pues, ya se me está acabando la votación. Tengo que pedir más. Pero, pues, lo acomodé ahí lo mejor que pude. Aquí está la lámpara del agua. Que esta la compré hace poquito. La verdad está bastante cool. Y, la verdad, es la primera que tengo. Y, la verdad, salió bastante económica. Y se ve muy bonita. Sí, se ve súper pro. Aquí está la tele. Creo que es 8K. Amigos, se mueve la tele. Y, la verdad, se ve bastante bien. Ah, no, la imagen. ¡Ay, Dios! La violación mental que tuve aquí, ¿eh? Está apagado. Aquí está la tele. Creo que es 8K. Me acaba de violar la mente. Está para series, películas y todo. Está perfecto. Aquí tenemos otro bote de basura como el de la cocina. Es de estos que se abren así automáticos. No sé, me gustó gastar mi dinero en el estúpido y compré dos. Entonces, lo desobro por ahí. Y aquí tenemos la Play 5. Que, la verdad, la uso bastante en esta tele. Sobre todo cuando pruebo Rocket. O, pues, estoy ahí echando reta de FIFA con amigos o demás. Aquí tenemos otra Play 5, pero esta se fue sorteada. De hecho, la tengo que entregar, la tengo que firmar y la tengo que mandar. Pero aquí tenemos lo que es el simulador de carreras. Y yo también tengo que hacer lo mismo con el peluche. Este asiento se conecta con estos pedales y con este volante. Y lo suelo poner en la alfombra para jugar en esta tele. Lo tengo así separado para encajarlo bien en esta esquina. De hecho, más adelante se planeaba hacer como que se pudiera doblar. Pero, pues, esto digamos que es algo de miedo. Y, bueno, pasamos con la parte más que... Dios mío, los cables. Yo tengo también lo mismo, pero... Te da más impresión cuando ves muchos cables en otros setups. En el tuyo no te importa una mierda. Pero cuando lo ves en otros setups es como... What the fuck, man? ¿Cómo vives así? Mi favorita en lo personal y la más cara de mi cuarto. Que es el setup. Este setup, pues, también tiene varios sponsors. Como es Hugar. Hugar lo ha hecho medio lo que es el escritorio. Medio lo que es la silla. Ok, el escritorio no me gusta nada. Es muy, muy, muy pequeño. Demasiado, demasiado pequeño, eh. Pero pequeñísimo. La computadora es solamente y exclusivamente para streamear. Aquí tengo el equipo. Los cables están un poco sueltos porque, de hecho, vamos a hacer una colaboración con otra marca para hacer un nuevo escritorio y un nuevo espacio. Pero, temporalmente, pues, lo dejé así. Ah, bueno, va a tener otro escritorio. De trabajar, digamos que, rápido. Y, bueno, aquí en el setup están los tres monitores. La verdad, también muy cómodos. Este es de frecuencia más alta. Luego haré un video más específico de cada cosa. Pero, pues, cualquier duda, pues, aquí está. Mi cámara, mis dos paneles también esponsoreados por el gato. Muchas gracias, el gato también. Y, de hecho, pues, aquí está la otra computadora. Que, de hecho, esta es la más. Ok. Que es esta de aquí abajito. Que, de hecho, la voy a sacar un poquito más. Porque esta, la verdad, me gusta bastante. Esta compu es bastante cara. Pero, pues, hay varias marcas que participaron para armarla. Y es con la que juego todos mis juegos a la frecuencia más alta, por así decirlo. Y, de hecho, por aquí atrás también está lo que es el VR. Esto, la verdad, es también muy entretenido. Yo se los recomiendo mucho si tienen chance de probar el VR. Si no, en VR, se los recomiendo que lo prueben bastante. La verdad, de las mejores experiencias. Y, pues, creo que de esta zona se ha ido todo. Bueno, ahí está Leo Lamiéndose. Claro que sí. Los dos gatos se la pasan aquí en mi cuarto. Los dos. Uno duerme ahí y otro duerme allá. O arriba mío. O acá. Están súper curiositos los gatos. Ellos mostraron el vestidor también. Nos mostramos también. Pues, este es mi baño vestidor. La verdad es que aquí también pasó mucho tiempo. Dios mío. Bueno, ok. Esto, literalmente, su baño es del tamaño de toda la planta de arriba de mi casa, ¿eh? Porque a veces no se... Y ojalá estuviera jugando. No sé, me estoy cambiando lo que sea y me entiendo aquí dando vueltas. Yo sé mucho de cuando estoy en llamada y así. Estoy hablando por teléfono y camino demasiado. Entonces, camino en el cuarto, camino por acá. Y, la verdad, pues, ahorita lo tengo bastante bien ordenado. No suele estar así, pero la verdad es un espacio que me gusta bastante. Pues, aquí, bueno, puse todos los pants. Suelo siempre vestir pants. Casi siempre no uso. Ah, yo también. Casi nunca. Yo jeans solo uso. Ni siquiera jeans. Jeans imitación. Solo uso como voy a ir a algo importante. ¿Y qué es eso? No, es que no sé. No ha surgido la ocasión, amigos. Pero yo solamente uso pants. O sea, uso joggers, pants, como le quieran decir. Pero me gusta mucho vestir cómodo. Entonces, pues, aquí tengo todos los pants. Aquí tengo todas las sudaderas y demás. Los tenis. Pues, bueno, todo alrededor. Me gustan mucho los tenis. Yo soy mucho de gastar en tenis. Pero, pues, es como, no sé. La prenda de ropa que más me gusta, la verdad. Y, pues, nada. Aquí realmente, pues, no tengo gran cosa. Aquí tengo otra computadora que es como de repuesto. Aquí tenemos, bueno, mochilas y sponsors que me han dado. Amigos, Barca, creo que es la persona que más sponsors tiene de todo stream y YouTube, ¿eh? Pues, aquí, bueno, tengo mis audífonos y demás. Tengo, pues, esta madre la compró Hasbik. No sé por qué la tengo yo. Es como el típico gorro cuando vas a Tulum. Está cañón. También tengo aquí una de mis compras pendejas. Por ejemplo, esta madre que creo que repite lo que dices. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. No sé cómo funciona. ¿Se acaba funcionando? ¿Ya funcionó? Sí, sí. Esta madre repite lo que dices, pero bueno. Son una de mis compras pendejas. ¿What the fuck? Ah, mira, y lo he hecho contra esto. ¿Has visto? ¿Tú viste esto? Está muy bien. Amigo, yo tenía un compañero en la prepa que estaba traumadísimo con estas mierdas, ¿eh? O sea, él patinaba la vida real y con los dedos. Y estaba todo el puto día con esas cositas. Todo el puto día. Todo el día. Relevantaba los dedos. Hacía, para mí era el mismo truco. Siempre decía, no, aquí hice un backflip doble de tris. Sixty, no sé qué. Y para mí era lo mismo, ¿sabes? El mismo movimiento. Yo solo veía volar la patineta, girar dos veces y ya está. Pero cada movimiento era diferente. Y para mí eran todos iguales. O sea, no entendía nada. Pues sí, esto me lo mandaron los de Tony Hawk. De hecho, ahí está la patineta en grande. Ah, what the fuck. Me pidió una patineta de verdad. De los chavos de Tony Hawk. Más tenis. Aquí son más como chaquetas. Y también aquí, por ejemplo, esto es una cobija sudadera. Está muy cabrona. Hay pantalones de mezclilla que, como les digo, no uso casi nada. Aquí es más como el storage. Aquí es donde guardo como las cosas de compras de pánico. Todas las cosas que me van llegando. Y que pues estoy utilizando de vez en cuando, tipo para los videos, además. Pues las pongo aquí para tenerlas a la mano y las demás las voy a empezar a subir allá arriba. Esta es una de las camas de los gatos. De hecho, es un Kirby donde pues hay todo. Y pues un monitor que me sobra, que pues si se ocupa, pues lo tengo por ahí. El vestidor sería como todo. Está conectado aquí lo que es el baño. De hecho, por aquí. La musiquita, no puede faltar. Por favor, dime que es el video y no es mi puta PC. Lo que es el baño. Tiene que pasar otra vez en el exacto momento. Ok, ok. Es el video. De hecho, pues como suelo escuchar música cuando me baño y así, pues. No más pongo la Alexa y pues ya me baño por acá. Todos, uno por acá a la mano porque no tengo novia. Entonces, pues aquí. Uno en cada una y se armó el pedo. Amigos, es fácil no tener novia y llorar en una mansión. Como dice el Ilquila. Es más fácil llorar en first class. ¿O cómo era? Bueno, no sé. Y pues nada, ahí está el señor Leo. Ah, ahí están los gatos otra vez. No se dieron cuenta que me traje todo el papel de baño en mi baño. La tina, esta tina está por madre. Ahorita tenemos una abuelca desinfrada porque hicimos un directo especial. De hecho, aquí están los nombres de los suscriptores y todo. ¿Qué? Y pues la tenemos aquí porque de hecho aquí la vaciamos. No tuve tiempo de sacarla, se me olvidó. Pero pues aquí está. Y pues aquí está la tina que de hecho se llama con esta cosita. Y la verdad le he usado. ¿Usará la tina? Ah. Como dos o tres veces, pero. Exacto, amigo. Yo tenía tina en Estados Unidos. La usé dos veces. ¿Saben? Dos veces la usé. Y la usaba después de bañarme porque yo en mi mente decía. A ver, si estoy sucio, si sudé o cosas así. Me meto en el agua. Me estoy bañando mi suciedad. Entonces siempre me bañaba. O sea, las dos veces que la usé me bañaba. Llenaba toda la tina y me acostaba ahí según yo relajándome. Pero en verdad no me relajaba nada porque era pequeñita y no cabía. Pero bueno. No cabía de largo, ¿eh? De ancho sí. O sea, estoy gordo pero no es pa' tanto. Una experiencia bastante agradable. La ducha no está con madre. Son como, pues, no sé. Nunca había visto una ducha que tuviera como esa en el techo. Y la verdad, muy recomendable. O sea, muy abuso. Y pues este baño full privacidad. O sea, te encierras aquí y es que de verdad está muy cabrón. Y de hecho, mi parte favorita. Está muy cabrón. Acaba de decir encerrarse pa' cagar. A ver, a ver. Quiero escuchar bien lo que dijo. Te encierras aquí y es que de verdad está muy cabrón. Y de hecho. Ah, bueno. Lo favorita de toda la casa es este enchufe. La verdad, el arquitecto que hizo la casa se rifó. Tiene, o sea, para USB y todo. Entonces tú estás aquí sentado pensando en la gloria. Y se te acaba la fila y lo conectas aquí. ¿Pero llevas el cable al baño o qué mierda? O sea, ¿cuándo llevas un cable al baño? Por parte de la casa definitivamente. Pero sí. Esto de que el baño es full cerrado. No lo había pensado y está bastante bien. Sí, lo recomiendo. Sí, pero ¿por qué no lo cargan antes? Bueno, este es Vicky. Siempre que subimos le damos un poco de respeto Esto viene siendo básicamente la sala de la casa Aquí pasamos tantos rastos íntimos Viernes de desnudo En los cuales nos partimos la nada de Smart Como pueden ver Y no sé, de vez en cuando vamos a querer Ok, esta parte está muy pro, está muy buena Ok, jugar con esta cosita Tiene que ser lo más incómodo del mundo Tiene que ser lo más incómodo del mundo Tantas cosas que compran Y no pueden comprar mandos para Para esta cosa ¿Cómo se llama? La Switch Que puto asco La Play La única que usamos realmente es la Switch Ahí está la Play 5D Pero sí, aquí tenemos todos los consolas y más Y de hecho allá atrás es como nuestra Nuestra zona de decoración La verdad nada más pusimos fongos a lo estúpido Y se ve bonito Y tenemos una barra impalida Que es como el centro de la función What the fuck Aquí está Bobofeo Puros Kirby No se escucha casi, ¿no? Pero sí Ah, de hecho ahí tengo una Una computadora de Nubia Saluda Ah, sí No la prestó y no salamos de vuelta Bueno, se la prestó a él Este es un cuadro del Mandalorian Que de hecho se lo habían mandado a Barca Y se lo chingamos Está en la entrada Del cuarto de Joey Gray Se había roto Y está todo medio chafa Y nunca lo alcanzamos a colgar Pero la verdad es que nos gusta Y actualmente sé que lo harían A menos estaría genial Que hablara en el puto micrófono, ¿no? Ojalá no llegues al 1M Para la próxima semana Porque no voy a estar en mi casa Durante esa semana Y no quiero perderme la extendible Pero bueno, si me lo pierda Pues ya veremos, ya veremos Pero si ya lo enseñaron Desde México Estaba en mi cuarto pasado Me lo había regalado mi papá Y la verdad es que siento Que le da como un toque más Como que moreno Moderno y sofisticado a la casa Entonces pues quería ahí enseñárselo A ver ya, cosas importantes por favor Una mierda se sienta ¿Cuánto pelo tiene que soltar ese perro? ¿Por qué eso irá bajito? Pues porque no están hablando al micro Tal vez no tienen micro la cámara Y están hablando con el micro integrado Este año En el próximo año Vamos a estar haciendo otro Y pues espero Que sigan apoyando la casa Y todo De verdad De corazón Muchísimas gracias A los proyectos Están muy bien A mí no es reyoutuber ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!